Sabe que estos ojos son de viola Y no dicen nada, no dicen nada Mis trozos bajo su afuera dorada Pero no dicen nada, no dicen nada Sabe que estos ojos son de viola Y no dicen nada, no dicen nada Mis trozos bajo su afuera dorada Pero no dicen nada, no dicen nada Me mira y sabe que mis ojos son de viola Yo le besaba mientras él se desangraba Pintese puta al mismo tiempo irá al infierno, mama Me muerde el cuello, dice, sigue, dice, para Yo adicta que manda a ser quien manda Yo una vez afierto ojos de cata Yo el odio, dándote comer a mis palabras Yo echándole leña hasta que arda Dicen que si se rompe no hay arreglo Príncipe y fin serán lo mismo Ciclos y eso Me asfixia y sabe que me gusta aunque me muera Y aún no se aprieta más, dice, te mira Me mira y sabe que estos ojos son de diabla Y no dicen nada, no dicen nada Mis trozos bajo su afuera dorada Pero no dicen nada, no dicen nada Pintese puta al mismo tiempo irá al infierno, mama Me muerde el cuello, digo, sigo, digo, cara La herida duele, pero duele más atarla Pero no dicen nada, solo se escapa Pero no dicen nada, solo se escapa Dicen que si se rompe no hay arreglo Príncipe y fin serán lo mismo Ciclos y eso Las fichas saben que me gusta aunque me muera Y aún no se aprieta más, dice, te quiero Apunto y no disparo por el miedo de fallarlo Te hace pa' mi crítica, iré al infierno, mama La adicta que manda, sé quien manda Yo una perra, fío, tu ojos de cata Me mira y sabe que estos ojos son de diabla Y no dicen nada, no dicen nada Mis trozos bajo su afuera dorada Pero no dicen nada, no dicen nada Me mira y sabe que mis ojos son de diabla Yo le besaba mientras él se desangraba Príncipe y puta al mismo tiempo irá al infierno, mama Le muerde el cuello, dice, sigue, dice, y habla Me mira y sabe que estos ojos son de diabla Y no dicen nada, no dicen nada Mis trozos bajo su afuera dorada Pero no dicen nada, no dicen nada Me mira y sabe que mis ojos son de diabla Yo le besaba mientras él se desangraba Príncipe y puta al mismo tiempo irá al infierno, mama Le muerde el cuello, dice, sigue, dice, y habla Me mira y sabe que los ojos son de diabla Y no dicen nada, no dicen nada Mis trozos bajo su afuera dorada Pero no dicen nada, no dicen nada No dicen nada, no dicen nada, no dicen nada, no dicen nada No dicen nada, no dicen nada, no dicen nada, no dicen nada